¿Cierto que ya está escribiendo gente a nuestro WhatsApp? ¿Te vas a comer? Con las figuras. Nos ha dicho ya una señora que nos tiene preparada la estrella. Con lo cual, no pasa nada. Pueden llegar más estrellas, porque en el cielo caben multitud. ¿Será por estrellas? O sea que lo que ustedes quieran. Bueno, nos vamos a poner las botas ahora. Pero miren, queremos decirles algo. Sí, lo queremos celebrar. ¿Por qué? Pues porque vamos haciendo familia. Nos van dejando entrar en sus casas, como han visto hoy. Y poco a poco Madrid Directo va recuperando el puesto del que nunca debió salir. Ser uno más en sus casas. Bueno, gracias por la audiencia, por la de ayer, por la de todos los días. Gracias por estar ahí, por colaborar, por convertirse en nuestros reporteros. Solo hay una palabra. Gracias así de grande, con mayúscula. Les dejamos con el Telenoticia. Oye, pero tiene que probar la tarta inmaculada antes de nada. La tarta de su cumpleaños y la tarta de las felicidades. Hasta mañana. Porque nos quieren tanto y nosotros a ustedes, vamos, no les digo nada. Hasta mañana. Gracias. 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 Por estar ahí. Y por vernos. Cada tarde. De siete. A ocho y media. Aquí. En Madrid Directo. Gracias. ¿Qué tal va el reportaje? Bueno, ahí vamos, pero es que no hay ni un alma. A ver qué hago. Mira, sí, señor. Conseguido. Es que da gusto, yo me quedo escuchando. Y con su dulce... Que yo por más leña que he hecho para la lumbre, menos calentado. Denuncian que no pueden descansar, que llevan mucho tiempo de la misma manera y hoy vamos a hablar con ellos. Hola, somos de Telemadrid, de Madrid Directo. No vemos a nadie. Ande, 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 la Mari Morena. Aquí es que la gente...